Gracias por continuar con nosotros. Pues ya está con nosotros Adrián Peña Miranda, director de COVEJ. Muy buenas tardes. Hola Adrián, buenas tardes. Pues bueno, ya escuchó, tuvo la oportunidad de escuchar, de leer la denuncia que hizo esta organización a nombre de Delmiro Gómez. Sobre este predio en esta zona del Boulevard Aristóteles, este triángulo que nos mencionaban, por ahí vamos hasta seguir pasando la imagen del terreno, pues con varias dudas, varios puntos. Quisiera que empezáramos por el inicio. ¿Cómo se hace esta operación? Platíquenos paso a paso cómo se realizó esta operación y qué justificaciones se consideraron para poder aprobar una transacción de este tipo. A ver, antes que nada, pues bien agradecido de la oportunidad que se nos da, pues es nuestro trabajo, tenemos que tratar de puntualizar las cosas. Mira, si me permites yo me iría un poquitito más atrás. Adelante. La Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, antes IVEJ, Instituto de Vivienda, creo que a lo mejor, sé que sabes, yo tengo dos administraciones trabajando en gobierno. Entonces tuvimos la oportunidad de transformar el Instituto de Vivienda en una Comisión de Vivienda. ¿Por qué lo hicimos? Con el afán de alinearnos con las políticas federales. Toda vez de que nuestro trabajo va muy vinculado con todos los ONAVIs. Los ONAVIs son las Organizaciones Nacionales de Vivienda. Info Navi, Foviste, Comisión Nacional de Vivienda, Sociedad Hipotecaria Federal, FONAPO, en fin, detalles de eso. Eso lo hicimos. Bien. La Comisión, el IVEJ, en aquel tiempo, ahora la Comisión de Vivienda, otro tema que muchos no saben y que aprovecho aquí para comentarlo, es autosustentable. Quiere decir que en razón de una cuestión muy valiosa, que se llaman los activos, que tiene la institución, entre ellos reservas territoriales, créditos, porque damos créditos para las personas que nadie les da crédito, que no son derechohabientes de alguna institución social, Info Navi, Foviste, todo eso. Nosotros ya tenemos 20 años trabajando, dando créditos a esas personas. Te puedo decir que son casi, casi créditos a la palabra. Entonces, somos autosustentables. Dentro de toda esa operatividad que tiene el IVEJ, que tenía el IVEJ, ahora COVEJ, tenemos un programa que precisamente es donde capitalizamos nuestros activos, que se llama el programa de promotoría. Para poder accesar todo ese programa de promotoría, obviamente, a nosotros nos rigen reglamentos, leyes, mandatos. Tenemos que lanzar una convocatoria en la que integramos un padrón de desarrolladores y promotores. No necesariamente tendrán que estar afiliados a la CEMIC, no necesariamente tendrán que estar afiliados a la Canadevi, pero sí sean desarrolladores promotores. Afortunadamente, en los requisitos de esa integración de ese padrón, también lleva de por medio que estén registrados en el padrón de contratistas de la Secretaría de Obra Pública. Entonces, ya por ahí nos la vamos asegurando y vamos enmarcando. Bueno, este programa de promotoría, ¿qué es lo que hace? Que esos patrimonios que tenemos, esas reservas, nosotros, en razón de una solicitud que hace el desarrollador o los desarrolladores, se asigna a la tierra, ¿sale? Se hace un análisis, tenemos un comité, un comité colegiado, en donde está la dirección jurídica, en donde está la dirección administrativa, en donde está la dirección técnica, en donde participa tu servidor, e incluso la Contraloría Interna, analizamos y hacemos pruebas de ácido de los estados financieros, esto, lo otro, en fin, desempeño de las instituciones. ¿Fundamentalmente funcionarios públicos lo componen? Sí, sí, porque ya es un tema interno. Es un operativo. Es un tema interno. Ahí te va el otro asunto. Te mencionaba la estructura. Como nosotros somos una dependencia descentralizada del gobierno, con patrimonio propio y todo lo demás, donde está constituida con qué, nosotros, la Comisión de Bienes está sectorizada de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Así es. Tenemos, obviamente, una junta de gobierno, pero como somos descentralizados, el director, en este caso tu servidor, pues a través de un instrumento jurídico que es un acuerdo gubernativo, desde luego previo al nombramiento del señor gobernador, pues ya me dejan a mi facultado para actos de cobranza, de enajenación de esto, del otro y todo eso. Es mi facultad. ¿La representatividad legal incluso? Todo, 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 todo la tengo ahí. Desde luego, pues yo tengo que rendir los informes correspondientes, informarle a la junta de gobierno. Cada mes tengo que integrar mi legajo de cuenta pública, remitirlo a que se publique la cuenta pública y todo eso. Todo, todo funciona bien. Ahí está. Bueno, el origen de esa operación es algo semejante. Se dio en algún momento la asignación de esa reserva, el saucillo de la joya, ahora Cañada del Real, y se manejó ahí. Cuando llega tu servidor, encontramos, empezamos a impulsar esto, coincide también un tema de políticas públicas ya en esta administración, no sé si federal. No sé si recuerdas que manejaron polígonos de contención por el crecimiento de las ciudades ordenadas. Dijeron, sabes qué, pues todo lo que esté fuera de este polígono no tiene el apoyo federal, subsidios, esto y esto. Ah, pero también, si me haces caso con una política de redensificación, con una política de verticalidad, te voy a dar un subsidio. Entonces, en ese momento, ya una vez que le asignamos esa tierra, pues traíamos el tema, la historia, ¿no? Porque esa asignación de esa tierra data del 2004, si mal no recuerdo. ¿En 2004 llega a COVEC, digamos, como propiedad? No, en 2004 ya era propiedad de COVEC, esa propiedad se le vende a, se le asigna. ¿Cómo se le asigna? Nosotros esto lo formalizamos mediante dos actos jurídicos. Uno es el contrato de promotoría, todo lo que te platiqué. Sí, y al es el promotor, ok, se decide el órgano colegiado, ahí te va la tierra y se hace ese contrato de promotoría. ¿Qué contempla el contrato de promotoría en términos reales? Digo, más sencillos. La Comisión de Vivienda, su fin es atender preferentemente a las gentes de más bajos recursos, o sea, vivienda social, vivienda económica, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes condiciones que les ponemos a los promotores desarrolladores, ¿sabes qué? Órale, pues, ahí te va la tierra, me la vas a pagar, ¿sí? Pero tienes que dar vivienda social. En ese momento se formaliza la operación a través de un contrato privado, contrato privado de compra-venta con reserva de dominio. Si yo te firmo un contrato, órale, pues, pero yo Comisión de Vivienda me reservo el dominio, ¿sale? Y en ese momento, como es un contrato privado, se establecen las cláusulas obvias del contrato, superficie y monto de la superficie. O sea, que la superficie que se vendió y el monto de la superficie de la operación se pactó desde el 2004. Y ahí queda. ¿Qué se le vende en ese momento a esa persona? Salvo un caso que ha sido con vivienda desarrollada, pero la mayoría de nuestras tierras han sido en breña, sin ningún servicio. En algunos casos, sin obras de cabecera. ¿A qué se compromete la Comisión de Vivienda? Para poder lograr los objetivos que nos manda el Código Territorial, a que nos volveremos facilitadores, nos volveremos ayudantes, promotores del desarrollo como tal. ¿Promuevan, digamos, terrenos que están dentro de la mancha urbana, dentro de los polígonos? No, no, no. Ya estamos, ya le asignamos la tierra, ¿sí? Muy bien. Desafortunadamente, ahorita ya la Comisión de Vivienda no tiene tanta tierra. Todavía tenemos algunos pedacillos por ahí. Pero no, ya me quiero ir con el orden. Ya hicimos el contrato de compra-venta, ¿sale? Entonces, tú vas a edificar las casas, vas a hacer las obras de urbanización, vas a hacer las obras de cabecera, vas a pagar las licencias de uso de suelo, los convenios con el organismo operador respectivo, aquí en el caso de Zapal. Tú corres con los gastos, edificas y tú también comercializas y ya. Yo, mi único objeto es que mi tierra se transforme en vivienda para la gente que la necesita. ¿A quién se la van a vender? Tal vez a un derechohabiente del Foviste, tal vez a un derechohabiente del Infonavit, tal vez a un derechohabiente del ISEC, tal vez a Mercado Libre. Pero así es como es y ya ellos funcionan. Y en el Inter me pagan mi tierra. Pero, como yo quedé con reserva de dominio, así queda inscrito. Entonces, cada que hay una venta, cada que hay una escrituración, una individualización de crédito, pues me tienen que llevar la escritura. Y pa, yo la firmo, yo la firmo, yo la firmo. Así trabaja ese tema. Ok. En ese momento, ¿cómo se fijaron este asunto de los costos? Que es, digamos, la médula de la denuncia. En 2004, cuando se hace esta operación, ¿en cuánto estaba al valor del terreno? ¿Cómo se realizó esa operación? ¿Y cuál fue el trato que tuvo con el privado? Mira, no tengo yo los montos en ese momento. Pero lo que sí te puedo decir que fue en el 23 de julio del 2004. Es cuando se formalizan. ¿Sí? Sí. Y ahí se dan. Llegamos, te digo, ya llegamos nosotros, metemos el asunto. Y aquí lo que es importante es señalar que es un contrato privado, de compra-venta. Y esto, nosotros obligadamente tenemos que ir respondiendo hacia las necesidades del desarrollador. Ok. Concretamente, el caso que va aquí es bien interesante. Escuchaba hace rato que hablaron de 25 hectáreas. No, son 25 mil metros cuadrados, que son 2.5 hectáreas. 2.5, sí. Ya, pártelo nada más en 10. Ya, ya, ya por ahí, ya vamos poniendo su lugar. Y dice que estaba reservado para uso comercial, ¿sí? Pero eso, fíjate, lo interesante, eso ya a la comisión de vivienda ya se le había pagado cuando se firma la escritura esa. En 2015. Sí, señor. Ya se había pagado. Lo que pasa es de que, como son actos que ellos los hacen, es decir, que se lo haya transmitido a la otra empresa, bueno, pues él lo puede hacer. Porque a fin de cuentas es su terreno. Es un asunto privado, sí. Él lo puede hacer. Yo no le puedo impedir. Aquí sí me permites un tema que me gustaría mucho puntualizar. Menos se lo podíamos nosotros impedir por una razón. Mira, en aquel momento, Flopper agarra y empieza a hacer ciertas cosas, incluso hasta lo señalaron, ¿eh? Oye, ¿cómo departamentos? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Púmbale, se viene la política federal, ¿qué te digo? Bueno, bueno, te lo voy a decir. Hasta ejemplo nacional fue el desarrollo con Infonavit, con Conavi, con la misma Sedatu, porque Sedatu también le dio recursos, le dio subsidios a ese desarrollo. Fue un plan piloto. ¿Qué hicieron? Manejaron un tema de integración social. Muchas cosas. Yo, nosotros como autoridad estatal, lo menos que podemos es entorpecer un tema de esos, ¿sí? Yo aquí, si quisiera ser bien concreto, bien concreto, no hay absolutamente nada anormal en el tema. La operación es un tema perfecto, te lo puedo decir así, perfecto. Si hay destiempos, que se pueden expresar esas malas interpretaciones, pero en ningún momento. Esa tierra ya estaba pagada con anterioridad, en razón de los pactos que teníamos previos. ¿El costo que viene en la escritura, entonces, es la diferencia que quedaba? Nada más en la diferencia que se manifestaba en razón de lo que habíamos pactado, en razón de esa fracción. Los cuatro millones de pesos, ya. Correcto. Entonces, a ver, para entenderlo muy bien. De acuerdo a lo que nos menciona, esta operación se hace en 2004. Inicia en ese momento, se hace este contrato con reserva de dominio. Ahí se fija un costo en ese momento. En breña, ¿eh? En breña. Te lo quiero aclarar. En breña. De acuerdo. Todo lo que ven ahorita de infraestructura y todo eso, eso se hizo en el Inter. En el proceso. En el proceso. De acuerdo. Entonces, en ese momento se hace el contrato, se hace un avalúo, se fija un precio y se hace el contrato con reserva de dominio. En 2015, digamos, estamos ante una operación que finiquitaría el traspaso de esa tierra. Sí, señor. Sí, a fin de cuentas, ya formalizaría yo el tema. Ya por cuestiones empresariales, yo qué sé, ellos deciden trasladarle el asunto a la empresa esta, ¿cómo se llama? Cañada de Real se lo vende a la otra. Bueno, ellos lo deciden. Yo, ¿sabes qué? Pues órale, pues. Yo comparezco a la firma de la escritura. ¿Sí? Ya. Pero ya no me debían nada. ¿Por qué? Porque yo tenía la reserva de dominio. Ok. Nada más, entonces, le encargaría muchísimo la importancia de esos documentos de cuando inicia el procedimiento. Yo traigo aquí una fichita. Para conocer el precio inicial. Ah. Y dejarlo muy en claro. Del precio inicial sí te lo mandamos, pero claro que sí. Yo ahí lo tengo. Sí, le agradecemos mucho para fijar muy bien en cuánto fue evaluado en su momento, cuánto se comprometió el desarrollador a pagar, para finalmente revisar que cachen las cifras, ¿no? Y dejarlo claro. No, bueno, mira, de que cachan, cachan todos y todo eso. Sí, sí. No, aquí yo creo, y lo digo con mucho respeto, es una desinformación. Lo quiero dejar ahí. A lo mejor puede tener algún otro sesgo. Pero eso es una mala información y aquí está todo el proceso, todo está bien. Te repito, incluso hasta nacionalmente nos ponen de ejemplo y todo eso. Entonces, sí, 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 es nada más era, insisto, agradecerte la oportunidad, ¿verdad? Arnoldo, como le comenta, que nos permita esto, venir a aclarar las cuestiones, porque no, 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 absolutamente nada. Con mucho gusto te mandamos toda la información, ¿sí? Desde el 2004 quedan claros los lapsos de tiempo, los costos y evidentemente, no sé si el 2015 como fecha... Sí, en el trayecto hubo algunos eventos o hitos en los que hicimos algunas modificaciones al convenio original, ¿sí? Te puedo decir que el 8 de septiembre se incrementó el número de departamentos y el monto del contrato, del contrato. ¿De acuerdo? Sí, fueron más departamentos. Te digo que ya entró la política el 5 de octubre del 2007 para reconocer como deor solidario o inmobiliario promotor a Cañada del Real, estableciendo términos de pagos. Ahí interviene la... Ahí interviene Cañada del Real. Ok. El 30 de septiembre para definir pagos en virtud de la suspensión del programa de subsidios de la Conavi. Se pararon subsidios de Conavi, empezaron con problemas de individualización, de venta. Ok, está bien, lo entendemos. Vamos a hacer una modificación en cuanto al término. Y lo importante citar es que en junio del 2013, la empresa contratada liquidó la totalidad del contrato de compraventa privado con reserva de dominio. Y ya cumplió él con sus obligaciones de dar. A ver, nosotros en el convenio de promotoría tenemos dos obligaciones. Una es la de dar, que es hacer las casas. Sí. Y la otra, digo, es la de pagar. Perdón. Y la otra es la de hacer, las obligaciones de hacer, que es ejecutar las obras. Ha habido situaciones, que seguramente ahorita también es el caso, en que me pagan la tierra antes de terminar de construir las casas. Y te puedo decir que ha habido situaciones al revés. Sí. Que ha habido situaciones en que primero acaban de edificar la tierra y no me acaban de pagar la casa. Y entonces empezamos ahí. Y por eso cuando se diseñó todo este programa ha sido sistemáticamente revisado y actualizado y sobre todo adaptado a las necesidades nuevas. Porque se ha cambiado mucho el tema financiero, ha cambiado mucho el tema normativo federal, incluso el tema normativo estatal, municipal y todo eso. Pero es muy dinámico, pues, a lo que te quiero decir. Pero, a fin de cuentas, el objeto no se pierde, que es el buscar, el atender a la gente más necesitada. Sí. Lo voy a decir otra vez con muchísimo respeto también. No es un lenguaje para todos, ¿me entiendes? O sea, es un lenguaje que sí requiere de una explicación. Lo entiendo perfectamente. Lo vivo. Sí. Tienes que venir a revisarlo. Lo que sí te puedo puntualizar, aclarar, todo está perfecto, todo está bien, todo está en tiempo. E incluso todavía es un tema que hasta nosotros nos acarrió felicitaciones a nosotros como Estado, al municipio de León, a nivel nacional. Para aclarar un punto nada más, que lo que tiene que ver con la Junta Directiva de COVEG, sin profundizar en asuntos políticos, usted no está finalmente por ese motivo. Pero la Junta Directiva, en este asunto en particular, ¿cómo procede para evidentemente convalidar estas acciones? Entiendo que en 2004 ya hay un acuerdo en el que ya hay una relación directa con las inmobiliarias en ese terreno. Cada momento que va transcurriendo, la Junta Directiva da únicamente visto bueno convalidando lo que ya se estableció en 2004. Tanto es así que ya en 2015, cuando se finiquita esa transacción, la Junta Directiva tiene conocimiento y firma. Claro, obligadamente. No, a ver. ¿Cómo interviene la Junta? Cuando era IVEC, en el 2004, primer señalamiento, el presidente de la Junta de Gobierno de mi institución era el gobernador del Estado. El gobernador del Estado derivaba esa facultad a quien quisiera. En este caso se la derivaba al Secretario de Desarrollo Social y Humano. Porque si recuerdas, parte de las modificaciones que se hicieron era que en el tema de desarrollo urbano y bien todo eso, desarrollo social, lo manejara. Después, cuando entramos con el tema de COVEG y IVEC y todo eso, se modifican las reglas. Y ya no es el presidente de la Junta de Gobierno el gobernador, sino ahora el presidente de la Junta de Gobierno es el Secretario de Desarrollo Social y Humano en turno. Yo he tenido cinco secretarios. Tu servidor ha tenido cinco secretarios. Entonces, la Junta de Gobierno, desde luego, es el máximo órgano en cuanto a la administración de gobernar y todo eso. Pero se deriva en el director general todas las facultades, insisto, de desarrollar, de comprar, de representar. Para todos, como dicen los abogados, para pleites y cobranzas y todo eso, actos de dominio y todo eso. Entonces, yo a través de esos órganos colegiados, a través de algo muy importante que se llaman reglas de operación, porque tengo reglas de operación que tengo que respetar, es como procedemos. Es como procedemos. Entonces, vamos dando cumplimiento a todo y vamos haciendo las cosas. Ya una vez que hacemos eso, obviamente, como es un activo que se refleja en el Estado contable, y ya se vuelve en un momento dado ya una cuenta por cobrar, porque ya la mandamos a venta. Entonces, yo tengo que reflejarlo necesariamente en mis estados financieros. Y eso, obligadamente, yo estoy obligado a sesionar cuatro veces al año mínimo ante mi Junta de Gobierno, donde les informo de las actividades de la institución. Pero, por ejemplo, en cuestión de estados financieros, mes tras mes, tengo que estar reportando a cuenta pública mis estados financieros, donde se mueven todas estas cuestiones. Esto lo mandó usted a un informe en la Junta, una vez que ya estaba finiquitado. Es decir, no necesita de la aprobación. ¿Necesita más bien? No, 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 no. Más bien, entra en el informe de actividades. Entra en el informe de actividades. Ok, de acuerdo. Sí, es una facultad mía, pues. Muy bien. Sí, ¿cómo ves? Y le estamos haciendo re bien, te lo juro. Vamos a revisarlo. No, no, no. Bueno, entiendo que quede la cuestión de la duda. Bueno, mi trabajo es dudar. Te va, te va, te va, te va, te va, este. No, y yo sigo agradeciendo, pues, la oportunidad, porque, pues, esto aquí está más claro que el agua no puede estar. Entonces, aquí está. Muy bien. Entonces, nada más le encargaríamos entonces a sus documentos para revisar las condiciones. Te dejo por lo pronto esto, mira. Le agradezco mucho. Este, aquí está el origen, la fichita. Muy bien. Te la dejo. Y los datos ya más puntuales. Si me permites, nos echamos un taquito y te los mandamos al rato. O mañana los tienes, ¿te parece? Échese el taquito y nos lo manda. No, no. Le agradezco mucho. No, al contrario. Y de veras, y sabes qué, quisiera yo aprovechar esto. Mira, de veras que estos asuntos son muy especiales por, intervienen demasiados actores. Obviamente, al intervenir demasiados actores, los sesgos o las derivaciones que de repente se dan son muy complejas. Pero tengo un equipo de trabajo excelente. El más tontito de ahí, te lo puedo decir que soy yo. Y tratamos de que las cosas todos vayan bien. No por nada del año antepasado, que estábamos en 15, el quinceavo lugar de créditos en Infonavit. El año pasado cerramos en el cuarto o quinto. Desarrollo económico padrísimo, generación de empleos padrísima, obviamente demanda, pero también al haber demanda, pues debe de haber quien oferte vivienda. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque se nos están quedando un poquitito atrás de los más necesitados. Y esa es nuestra chamba. De acuerdo. Muy bien. Pues estaremos dando el seguimiento. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a mensajes. Regresamos. Gracias. Gracias.